El maratón Fincile Espectacular. Una maravilla. Y vamos subiendo por el cinta. ¿Qué tal? ¿Me puedes quedar tío? Sí. En cámara. Espectacular. La rambla llena de barro. Espectacular. Venga Charco. Venga Charco. Venga Charco. Ahí está. Me va a hacer un pozo bueno aquí. Vamos subiendo para una pista por las fardas del almorzón. Míralo ahí lo tenéis. Esto es una piega. Nada más que para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Bueno. Ahí vamos. Por las telas más bien. Espectacular. Espectacular. Vamos. 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 Ya estamos. 49 kilómetros. Poco a poco. Vamos. Vamos para abajo que ahí está la meta. Espectacular. Una bajada. Una bajada. Una marquilla. Preciosa. Preciosa. Ahora, vamos. Ya estamos, ahora, vamos. Vamos. Bueno, pues ya estamos en meta, pronto terminada, espectacular, aquí estamos, la carrera ha terminado. Por conseguir dar los resultados, el primero de veteranos del club anterior ha sido el Dorsal, número 237. Dorsal, número 237. Me gusta esto, el avión del acero.